Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en la población de San Pablo Belatao, en la Intendencia de Oaxaca. Fue bautizado al día siguiente por sus padres Marcelino Juárez y Brígida García, quienes eran agricultores. A la edad de tres, Benito quedó huérfano, por lo que él y dos de sus hermanas quedaron bajo la tutela de sus abuelos paternos Pedro Juárez y Justa López, su hermana menor quedó al cargo de su tío Bernardino. Desde entonces trabajó como peón en el campo y como pastor de ovejas hasta que cumplió 12 años. Debido a que en Belatao no existía escuela alguna, ni siquiera un medio para aprender, Benito decide irse de su pueblo para vivir en Oaxaca. Hasta ese momento, el único idioma que Juárez sabía hablar era el zapoteco, pues su español apenas y era básico. Al llegar a la ciudad, pidió asilo a su hermana mayor Josefa, quien trabajaba en la casa de don Antonio Massa, un comerciante extranjero de buena posición económica. Benito inició trabajando, cuidando la granja de la casa donde ganaba un salario de dos reales. Tiempo después, Benito conoció a un sacerdote de nombre Antonio Salanueva quien le enseñó el oficio de encuadernador, además de que lo ayudó a ir a la escuela. Benito es diferente. Quiero que sea como un hijo a quien he de formar, para ser de él, pues, un buen cristiano, un hábil artesano, y quizás si Dios me ayuda, hasta un buen sacerdote. Juárez no sentía avances en sus enseñanzas, por lo que decide cambiar de escuela a la escuela real, donde recibió fuertes regaños por no tener buena escritura, así que abandonó los estudios. Después de consumada la independencia de México, Benito Juárez ingresó al seminario de la Santa Cruz, donde estudió gramática latina y apenas dos años después terminó sus estudios con calificaciones destacables. Posteriormente, inició sus estudios de artes, latín, filosofía y teología. En esos tiempos, Juárez se dio cuenta que la vida religiosa no era su vocación, por lo que posterior a terminar el curso de artes, dejó el seminario e ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, para en 1834 titularse como abogado. Luego de graduarse, trabajó en defensa de comunidades indígenas, misma labor que le causó problemas llevándolo a la cárcel. Para entonces, Juárez era un erudito en el derecho civil, además de que conocía muy bien el derecho canónico y sabía latín, francés e inglés. De 1830 a 1831 trabajó en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, primero como profesor y posteriormente, como rector. Sus inicios en la política fueron, cuando el primero de enero de 1832 fue nombrado regidor del Ayuntamiento de Oaxaca y meses después, en agosto de 1832, fue nombrado ministro suplente de la Corte de Justicia de su estado. A partir de esto la vida política de Benito Juárez fue en constante ascenso, tuvo distintos cargos locales desde 1833 hasta 1844. Apoyó al presidente Valentín Gómez Farías en 1834, quien buscaba implementar en México, distintas leyes liberales que someterían al clero, sin embargo, un año después todo esto dio marcha atrás con el ascenso de los conservadores y la creación de las siete leyes, por lo que Juárez se vio obligado a huir a Puebla. A su regreso a Oaxaca trabajó como juez de primera instancia. Para ese entonces, tuvo dos hijos con una mujer a la cual desconoció y posteriormente casarse con Margarita Massa, hija adoptiva de su antiguo patrón don Antonio Massa. Sirvió por unos años como burócrata a los centralistas y a los santaanistas, inclusive en 1844 fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo de Justicia de Oaxaca. En 1847 fue nombrado diputado federal por lo que se trasladó a vivir a la Ciudad de México. Durante la Guerra México-Estados Unidos, Juárez dejó la capital y volvió a Oaxaca, donde fue nombrado gobernador interino de la entidad el 2 de octubre de 1847. En su mandato logró estabilidad económica para el Estado, la rehabilitación de caminos, la reconstrucción del Palacio de Gobierno, la creación de normales y del plano de la ciudad de Oaxaca, también duplicó el número de escuelas, creó el puerto de Huatulco y lo comunicó con la capital, lo cual logró reducir el costo de mercancías que tenían que traerse de Acapulco o Veracruz. Instaló un escritorio público para que cualquier ciudadano que deseara una audiencia con él, la tuviera. Antonio López de Santa Anna intentó entrar a Oaxaca, huyendo de los invasores estadounidenses, pero Juárez le prohibió el ingreso, ofensa la cual, Santa Anna se cobraría después. El 12 de agosto de 1852, Benito Juárez entregó la gubernatura de Oaxaca. Con la llegada al poder por onceava vez de Antonio López de Santa Anna, llegaron las consecuencias para Benito, quien fue apresado mientras daba cátedra. Fue encerrado en los calabozos de San Juan de Ulúa, para después ser enviado al destierro a Cuba, donde trabajó haciendo puros. Con el paso del tiempo, se trasladó a Nueva Orleans, donde pidió ayuda a las logias mazónicas locales para regresar a México. Ahí conoció a Melchorocampo y otros exiliados liberales que estaban en contra de la dictadura santaanista y preparaban planes para derrocarlo. Desde el exilio, Juárez se enteró del plan de Ayutla, proclamado por Ignacio Comunfort y Juan Álvarez, así que desde Panamá se embarcó rumbo a Acapulco. Ya en México, fue escribiente y asesor del general Álvarez en la Revolución. Con el inminente triunfo liberal, Santa Anna dejó la presidencia de México. El 4 de octubre de 1855, Juárez, siendo miembro de la Junta de Representantes, votó en favor de Juan Álvarez en las elecciones que lo elevaron a presidente de la República. Benito fue invitado a su gobierno como ministro de Justicia e Instrucción Pública. Durante esta administración, se expidió la Ley Juárez sobre la Administración de Justicia, misma que suprimía los derechos militares y eclesiásticos. Con la renuncia de Álvarez y posterior ascenso de Ignacio Comunfort en el poder, Benito Juárez tomó de nuevo posesión de la gubernatura de Oaxaca el 10 de enero de 1856, para desde ahí presenciar la creación y juramentación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Se convocó a elecciones en las que Comunfort fue ratificado como presidente de la República y Juárez electo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e invitado a ser ministro de gobernación, por lo que su destino regresaba a la capital del país. En diciembre de 1857, el general Félix María Zuloaga promulgó, con apoyo del mismo presidente Comunfort, el plan de Tacubaya, en el que se desconocía la Constitución de 1857 y se cometía un golpe de Estado contra el gobierno federal. Ignacio Comunfort, desesperado, pide ayuda a Juárez, pues su primer pacto con los conservadores no estaba saliendo para nada bien, por lo que solicitaron el apoyo de Manuel Doblado, entonces gobernador de Guanajuato, para realizar otro golpe de Estado. Lamentablemente, para ese entonces, tanto liberales como conservadores hacían ya desconocido a Comunfort como presidente. Puesto que Juárez ejercía como presidente de la Suprema Corte, y como lo determinaba la Constitución, que a la falta del presidente constitucional, debía tomar el poder interinamente el presidente del Poder Judicial, en cuyo caso, Benito Juárez tomó posesión de la presidencia de México el 21 de enero de 1858. Para este entonces, la guerra de reforma ya había iniciado, con dos gobiernos paralelos, uno liberal y el otro conservador. Juárez huyó a Guanajuato, donde estableció esa ciudad como sede temporal del poder federal. Integró en su gabinete a Melchor Ocampo, Manuel Ruiz, Guillermo Prieto, León Guzmán, Anastasio Parrodi y a Santos de Goyado. Desde ahí envió su primer manifiesto a la nación, pidiendo a los ciudadanos que se unan a la causa liberal. Con el avance de los conservadores, el gobierno se trasladó a Guadalajara el 13 de febrero. El constante cambio de sede de gobierno hizo que Juárez decidiera viajar a Panamá, donde se embarcó rumbo a la Habana Cuba y posteriormente a Nueva Orleans, donde comenzó a granjear apoyos para la causa liberal, y meses después volver a territorio nacional donde gobernó desde Veracruz durante toda la guerra de reforma. En 1861, con la guerra de los tres años finalizada, Juárez se encuentra administrando un país con un gran déficit financiero, por lo que decide suspender los pagos de la deuda externa. Francia, Inglaterra y España, molestos, invaden el puerto de Veracruz, solicitando que se les pague de inmediato el adeudo que México adquirió con ellos. Tras varias negociaciones, en el pueblo de la soledad, se renegocia esta deuda y España e Inglaterra se retiran, sin embargo, Francia no lo hizo así por lo que continuó la invasión por parte de los franceses, apoyados por el Papa Pío IX. Durante estos años, México resistiría a la segunda intervención francesa, destaca la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, en la que los mexicanos bajo el mando del general Ignacio Zaragoza triunfaron valientemente sobre los franceses, victoria que no duró demasiado, pues un año después la ciudad de Puebla cayó en manos enemigas. Juárez se ve obligado a pedir al Congreso facultades extraordinarias, las cuales fueron aprobadas, y huyó al norte del país donde estableció su gobierno en San Luis Potosí y posteriormente en Monterrey y Saltillo, hasta finalmente establecerse en Chihuahua, Chihuahua, donde estaría a salvo con el apoyo de los Estados Unidos. Durante este tiempo, Margarita Massa se dirigió a Washington D.C. para solicitar apoyo al gobierno de Abraham Lincoln, quien no pudo ayudar a los republicanos, pues tenía problemas propios al interior de su país con la guerra de secesión. En 1864, los conservadores y los franceses establecieron un imperio, liderado por el archiduque austríaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la princesa belga, Carlota Amalia. A la llegada del emperador a territorio nacional, éste envió una carta a Juárez, invitándolo a participar en su gobierno imperial como primer ministro, exaltando la admiración que tenía por él y sus ideas liberales. A esta carta, Benito respondería. Es dado al hombre, señor, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios es una virtud, pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad, y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará. El tiempo que el imperio gobernaba la mayor parte del país, los republicanos sufrían constantes ataques en el norte que los mantuvo al borde de salir de México para refugiarse en Estados Unidos, pero Juárez se negó a salir del territorio nacional, así que se estableció en la Villa de Paso del Norte Chihuahua, lugar fronterizo que colindaba con el Paso Texas. Mientras tanto, en Estados Unidos terminó la guerra civil y el presidente Andrew Johnson, quien sustituyó a Abraham Lincoln, que fue asesinado, desconoció el imperio de Maximiliano y reconoció a Benito Juárez como el único presidente legítimo de la República Mexicana. Este pronunciamiento causó presión en el emperador francés Napoleón III, quien fue retirando tropas francesas de México, por las presiones mundiales y una guerra contra Prusia. A pesar de mantener y respetar las leyes de reforma, Maximiliano no tuvo apoyo alguno de los republicanos, quienes poco a poco iban avanzando hacia la capital de la República, desde Oaxaca, gracias al general Porfirio Díaz Mori. Poco a poco, Juárez iba recuperando terreno, mientras expedía un decreto en el que extendía su mandato presidencial, escudándose en la guerra y que convocaría a elecciones al fin de ésta. Finalmente, el imperio cayó junto con Maximiliano, quien fue fusilado junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía, importantes militares conservadores, el 19 de junio de 1867 en Querétaro. Porfirio Díaz siguió tomando las principales ciudades del país en favor de la República, hasta que finalmente logró conquistar la capital del país. Juárez comienza su avance hacia el centro del país pasando por San Luis Potosí, Dolores Hidalgo, Tepejí del Río y finalmente en Tlanepantla se encuentra con el general Díaz, con quien comenzó a tener diferencias. Como los preparativos para la entrada triunfal aún no estaban listos, Benito pasó tres días hospedado en el castillo de Chapultepec, el cual había sido convertido en un verdadero palacio europeo, a lo cual él mismo ordenó que no fuera cambiado nada de la decoración ni el mobiliario, puesto que ese lugar se había convertido en parte de la historia de México. El 15 de julio de 1867, Juárez entra a la Ciudad de México por el Paseo de la Emperatriz, que fue rebautizado en ese momento como Paseo de la Reforma. En un gran júbilo Juárez saludó a todos los habitantes de la capital hasta llegar al Zócalo donde hizo la bandera nacional y entró a Palacio Nacional. Con el triunfo de la República, se convoca a elecciones en las cuales, Benito Juárez sale victorioso con más del 70% de los votos a su favor, en contra del 26% obtenido por Porfirio Díaz. Prácticamente todo el periodo presidencial 1867 a 1871 transcurrió en paz, pues Juárez era bien visto por todas las facciones políticas. A partir de 1870, Margarita Massa enfermó por lo que Benito comenzó a ausentarse más pronto cada día de sus labores presidenciales. Margarita murió el 2 de enero de 1871, dejando a Benito sumamente triste, dejó instrucciones para que al sepelio no se le acercara nadie más que amigos y familiares cercanos. Tras las exequias, permaneció encerrado en casa por una semana. A causa de esto, Juárez fue aconsejado de no presentarse en las elecciones de ese año, a lo que se niega y solicita la renuncia de Sebastián Lerdo de Tejada, quien desde hace tiempo quería ser presidente. El 7 de octubre cedieron los resultados electorales, a lo que Juárez fue reelecto presidente con el 47% de los votos, sus contrincantes, Díaz y Lerdo de Tejada obtuvieron 28 y 23% respectivamente. Varios de sus compañeros en la lucha liberal comenzaron a hacer sus críticos, pues decían que Juárez deseaba perpetuarse en el poder. Porfirio Díaz desconoció los resultados bajo el lema, sufragio efectivo, no reelección, y proclamando el plan de la Noria, el cual desconocía al gobierno federal. Poco a poco la salud de Juárez se vio cada vez más débil, por lo que pasó sus últimos días con pocas actividades presidenciales, visitó la tumba de su querida esposa Margarita, y el 17 de julio salió a dar un paseo en carruaje con su yerno para ir luego al teatro, ese mismo día en la noche sintió unas fuertes náuseas que no lo dejaron dormir. La noche del 18 de julio de 1872, el presidente Benito Juárez murió en Palacio Nacional a causa de una angina de pecho. Sus restos descansan desde entonces en el Panteón de San Fernando. Su legado perdura en México, actualmente hay cientos de monumentos, desde bustos, hasta hemiciclos, todos dedicados a este hombre. Y no solo en nuestro país, sino que en el extranjero también se pueden encontrar lugares dedicados a Juárez. Desde 1887, en México se oficializó el natalicio de Benito Juárez como un feriado nacional, actualmente es festejado el tercer lunes de marzo. En los billetes de México ha sido parte de ellos desde la década de los años 70, actualmente aparece en el billete de 500 pesos. En varias ocasiones la vida de Juárez ha sido llevada a la pantalla chica, y entre todas ellas destaca la telenovela El Carruaje, producida por Televisa en 1972. ¿Lugar para un soldado? Por supuesto, señor presidente. Adelante entonces. Adelante en el nombre de Dios. Amén. Amén.